Aunque Botox es una marca, la gente generalmente la utiliza como sinónimo para referirse a la aplicación de toxina botulínica, la cual la podemos hacer con tres técnicas diferentes. Una de ellas es el método tradicional, donde la aplicación de toxina se hace a nivel muscular, con las dosis tradicionales o normales, creando cierta parálisis en el músculo para disminuir la gesticulación. Cuando queremos que ese resultado sea más natural, donde no sea tan evidente, se aplica con la técnica Baby Botox, que es lo mismo, solamente que la dosis es menor. Y una tercera manera de aplicarlo es con Meso Botox. Esto más que nada está para personas jóvenes que no tienen mucha fuerza, que no gesticulan mucho, y sobre todo que no quieren para nada un efecto evidente, ya que con Meso Botox la aplicación de toxina es a nivel intradérmico, por lo tanto la parálisis o la disminución de la gesticulación que se llega a generar es mínima. ¿Cómo escoger cada una? ¿Con cuál técnica se va a trabajar el paciente? Pues depende mucho de la edad, si ya se ha aplicado toxina con anterioridad, si la fuerza muscular que tanto gesticula ese paciente, pero sobre todo, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuál es el efecto que este cliente desea tener? ¿Tienes alguna duda sobre la aplicación de toxina? Mándame un mensajito y con gusto te ayudo a responder.